es el terror de algunos y el amor de otros hablamos del elevador y no puedo hacer esta sección solo así que vamos a llamar a nuestra hermosa vecina que llega hola mi amor cómo estás qué gusto que estés con nosotros muchas gracias por invitarme aquí carlos vine a traer la alegría a este estudio por supuesto lo aseguro la alegría la belleza el chisme todo lo mejor trae ella como siempre y cómo te fue en venezuela durante excelente fue creo que el mejor cumpleaños que he pasado en mi vida con mi familia con mis amigos en el lugar donde crecí donde nací y crecí que te transmite todas esas energías que ninguna otra parte del mundo te puede transmitir lo pasaste bien entonces en grande lo disfruté en grande nosotros extrañamos pero te enviamos nuestros deseos y nuestro amor y todo lo demás gracias a la tecnología ese mismo día pude ver por internet mediante nuestra página de latinos.tv todas esas felicitaciones que me enviaron muchísimas gracias de verdad de todo corazón yo sé que durante cinco años he celebrado con ustedes mi cumpleaños y espero celebrarlo mucho más que te queremos mucho gracias gracias y vine aquí para el elevador y por supuesto que no podíamos comenzar con otra cosa que no fuera con juanes y es espectacular concierto que se realizó ayer así que después de eso que vimos tú que crees que él sube o baja yo creo que él sube va para arriba juanes después de lo que vimos ayer por ciento durante ese concierto él mencionó que no podía creer lo que sus ojos estaban viendo y ese fue un sueño más hermoso de paz y amor que él ha podido experimentar después de haber tenido a sus dos niñas y a su hijo también dante en este espectáculo juanes repitió hasta la saciedad la palabra paz y al final quiso dejar bien claro que traía también un mensaje de reconciliación entre cubanos dentro y fuera de la isla al corear arriba la habana arriba cuba arriba eeuu miami nueva york y washington y lo que más me gustó a mí fue que lo dijo no uno sino dos veces cuba libre supuestamente no se podían hacer el tipo político pero él lo dijo lo dijo en el momento perfecto antes de terminar pero yo sabía y confiaba en que él no se podía ir sin decir eso bueno pero vaya que cumplió vaya que cumplió y millones de personas más de un millón de personas llegaron para verlo en compañía de estos 15 artistas de los 14 artistas que estuvieron con él y disfrutaron o altibajos en el concierto porque la euforia despertada por los bambán la euforia despertada por juanes por olga tañón no fue la misma por miguel bossé no fue la misma que se vivió con los otros artistas que también participaron pero bueno los más importantes estuvieron allí y llevaron ese gran mensaje y le llevaron esperanza le llevaron alegría a los cubanos de la isla y algunos cubanos que residen en eeuu también les generó alegría a otros no les generó tanta alegría pero lo importante es que fue una iniciativa que se cumplió y que generó por lo menos que todos los latinos pusiéramos los ojos en cuba por lo menos por unas cuantas horas se me eriza aún la piel de recordar y para mí fue bien interesante el performance de miguel bossé porque él tiene varias de sus canciones dedicadas a cuba como por ejemplo nada particular que la cantó con juanes en su disco papito ellos cantan esta canción junta que juanes la escogió entre las canciones de miguel bossé y la interpretaron allí juntos y es dedicada a esta isla también el muro que la cantó con otra persona de allí de cuba estas canciones las escribió miguel bossé para la isla entonces para para mí yo pienso que él vivió eso como con mucha emoción porque él nunca se imaginaría que él cantaría estas canciones en suelo cubano y así fue y para mí fue bien emocionante verlo cantar juanes y todos suben después de lo que vimos ayer así que veamos a ver qué cola trae este escándalo porque esto no va a morir aquí hoy eso va a ser la comidilla de todos los chismes de todas las farándulas estaremos atentos a ver qué más sabemos esta semana vamos a otro que también ingresa al elevador chris brown acusado de agredir a su ex novia riana en febrero pasado inició en virginia las labores comunitarias que debe cumplir como parte de la sentencia por esta acción sube en el elevador míralo con el chalequito tomate que utilizan los que infringen la ley cuando tienen que cumplir su trabajo comunitario el rapero fue captado con una playera blanca sin mangas y una gorra roja así con el reglamentario de chaleco naranja del cual le hablaba antes que se usan este tipo de trabajos la primera jornada de brown consistió en limpiar de maleza y basura las caballerizas de la policía y estuvo acompañado por otras dos personas en libertad condicional pero bueno seguimos con más personas que suben y bajan en nuestro elevador y hay una pareja que llega ahora a lo más alto tiene tremendos alcances y que pase al ascensor mark y jlo ellos van para arriba porque marc anthony celebró su cumpleaños en washington dc junto a su esposa y nada más y nada menos que el presidente barack obama y al cáncer los que tienen como bien dices tú exactamente y es comunidad hispana que está allí en la casa blanca mark anthony recibió un premio por su trayectoria artística del instituto calcus de congresistas hispanos muchas felicidades a mark anthony por este reconocimiento y feliz cumpleaños así que lo cerebro a lo grande muy pronto se va a estar presentando en la ciudad de miami mark anthony para todos sus fanáticos ahora condecorado por el congreso y celebrado por obama me imagino que va a estar mejor que nunca se concierta ojalá que traiga a jlo para el concierto también seguramente porque él la lleva a todos lados él la lleva a todos los países bueno antes de que tuvieran a los gemelos lo hacían así me imagino que ahora están retomando su vida artística en pleno y que seguramente la va a llevar ahí ella siempre está en primera fila y después de esa celebración se fueron a república dominicana con los gemelos a pasar unas vacaciones después de ese duro trabajo que han realizado así que como sufren esto debe ser fácil todo ese protocolo de la casa blanca y de todo eso así que me imagino que se merecían esas vacaciones que bueno haberlos visto por allí cuando dos grandes se juntan hay un gran proyecto y la mezcla de estas dos de las cuales vamos a hablar dará mucho de qué hablar así que pase jenny ribera y que del castillo como diría nuestra amiga laura ellas suben en el elevador vea todo el mundo va para arriba hay campo para tanta gente en el penhouse hoy la actriz que hay del castillo prometió a la cantante jenny ribera que su nuevo proyecto de web telenovela será con ella como la protagonista de la historia mira tú ahora ya ni estará en telenovela la cantante conocida como la diva de la banda fue de las que acudió a la boda desde el castillo con aaron díaz en san miguel de allende el pasado fin de semana y allí se ve yo le prometió a kate que con este proyecto impulsará la carrera de actuación de la controvertida cantante así como devolverle la credibilidad luego que en la internet circulará un vídeo de ella actuando en otro tipo de situación y también está circulando otro vídeo de jenny ribera que la deja entredicho y es en el concierto en el cual ella subió al escenario a un niño con síndrome de la un y empezó a hacerle una cuestión unos cuestionamientos bien subidos de tono a este niño es un adolescente pero como sabemos los los niños especiales pues no responden de la misma manera a esa edad que los otros niños y ella incluso le dio una bebida alcohólica a probar a ese niño en el escenario así que necesitan vuélvamelo a poner vuélvamelo a poner porque entonces baja después de lo que dijo la vecina necesita mucho muchas cosas para reivindicarse jenny ribera después de haber hecho eso sería muy bueno preguntarle a nuestras activistas como como eliana tardío que qué opina al respecto aunque yo tengo mi mi apreciación bien personal sobre este hecho yo pienso que hay el culpable o los culpables son los padres bueno lo sentimos jenny te habíamos subido pero bajaste después de esto que nos acaba de contar la vecina así que para abajo aquí las cosas cambian de un momento para otro así que baja jenny ribera entonces y bueno y seguimos vamos a pasar con otros que sí están en buena racha y el invitados los siguientes invitados que van a subir en nuestro elevador son los de calle 13 los boricuas de calle 13 a mí me encanta calle 13 porque porque están subiendo porque ellos han conseguido cinco nominaciones al grami latino dos de ellas en las categorías más importantes de estos premios los medio hermanos rené residentes pérez y eduardo visitante cabra quienes desde 2006 han sido considerados para los ganar galardones que otorga anualmente la academia latina de artes y ciencias de la grabación están considerados en las categorías de grabación del año y álbum del año además ellos aspiran a las preseas de mejor álbum de música urbana mejor canción alternativa y mejor vídeo musical de región corta hilberto santa rosa caetano veloso y huisin y llandel se alzaron con tres nominaciones cada uno así que arriba a estos boricuas bien controversiales que están viendo también aquí en pantalla yo me traje esta foto y improvisé un poquito para mostrarles a ustedes que antes de que ellos se ganen esos grami y sean mucho más famosos yo me tomé esta foto que fue en la alfombra roja de los premios billboard a la música latina donde estoy con residente y visitante o sea tú te atreviste me atreví me salí del clóset y me tomé mi foto con mis amigos de calle 13 que de verdad que me gusta mucho y guardo esta foto con mucho cariño porque me parece que ellos han surgido y le han arrasado con todo el mundo ellos le han tapado la boca muchos reguetoneros que decían que no que ellos no son de nuestro género urbano xyz ellos siguen ahí y lo demuestran cada vez que son nominados a los premios te vas a quedar otro ratito por supuesto que sí me voy a quedar contigo bueno entonces tenemos más adriana lozada con nosotros en esta jornada